Bien, ¿cómo están todos ustedes, mis amigos de ASTV? Agradeciendo una vez más estar aquí con ustedes. Y bueno, pues en esta oportunidad, siguiendo nuestra ronda electoral, y como decimos, defendamos la democracia, invitemos a todos nuestros partidos, a todos los partidos participantes, pero veamos quiénes son los candidatos. Y aquí están presentes en ASTV para decirnos sus propuestas. En esta oportunidad, bueno, tenemos a un candidato con mucha experiencia política, municipal, digámoslo, Jaime Sea, dos veces alcalde y no sé cuántas veces más regidor, ¿no? Experiencia la tiene. Pero ahora, Jaime, ¿por qué el Congreso? Bien, Jorge, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos que nos están viendo a través de este canal digital, no solamente en Lima Norte, sino en todo el mundo. Quienes pueden acceder a través de las redes nos pueden ver. Y el por qué el Congreso, ¿no? Primero, porque hay una gran responsabilidad desde Alianza para el Progreso por iniciar un proceso de una nueva forma de hacer política. Creo que en nuestro país hemos quemado ya una etapa bastante negativa en la forma de hacer política desde el Congreso de la República en los últimos años, diría en los tres, cuatro periodos anteriores congresales, lamentablemente el Congreso se convirtió en una especie, digamos, de coliseo romano, ¿no? En donde todos se ponían a pelear y en vez de ponerse de acuerdo para lograr el beneficio de la población, de nuestros habitantes, de nuestro país, era el de buscar cualquier argumento para bajarnos al oponente, para bajarnos al congresista de la bancada opositora o de la bancada oficialista, en fin. Y también ver cómo nos peleamos con el Ejecutivo, ¿no? Entonces, la forma de hacer política que era a través de la confrontación y a través de la violencia, en mi opinión, eso ya quedó atrás. Hoy día nuestro país exige el diálogo, exige que sus autoridades, y principalmente desde el Congreso de la República, que vean nuestros electores, nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas, que vean a congresistas con capacidad de diálogo, con capacidad de propuesta, sin que eso signifique a veces estos términos políticos que no hacen mucho bien, sin que eso signifique ser un entreguista ante el Poder Ejecutivo, etc., etc., sino sencillamente de pensar por encima de cualquier interés subalterno, los intereses patrios, los intereses de las grandes mayorías. Y en eso, si todas las fuerzas políticas que formen parte de este nuevo Congreso, en un año y medio, si todos tenemos esa mirada, vamos a tener la capacidad de poder dialogar y ponernos de acuerdo, reitero, siempre pensando en los intereses. Si ponemos por encima el interés partidario, el interés del congresista, obviamente ahí van a haber los problemas, pero si por encima ponemos encima de la mesa el interés de nuestro país, la necesidad de lograr alcanzar un mayor desarrollo, de cómo acabar con los grandes problemas álgidos, que no solo es la inseguridad, que sí lo es, es un problema álgido y es un problema estructural, no es un problema pequeño, es un problema estructural y que va a requerir de tomar medidas pensando en el corto, en el mediano y largo aliento, pero también hay otros problemas que retrasan realmente el desarrollo y no avizoran un buen futuro para nuestro país, como por ejemplo los problemas que todavía adolece gran parte de nuestra infancia, como es la desnutrición, como es la anemia, y ahí si nosotros no hacemos una labor de vigilancia, una labor fiscalizadora y una labor de representación eficaz y eficiente para que las autoridades, quienes tienen que ejecutar, que es el Poder Ejecutivo, a través de los diferentes ministerios, diferentes sectores, en los hospitales, en los centros de salud, donde tienen que atender a esta población vulnerable, que es nuestra infancia, que lo hagan de manera eficiente, y cuando no lo hagan, pues ahí esté la autoridad, ahí esté el congresista para vigilar y exigir que las cosas deban funcionar. Entonces, para eso es que nosotros creemos que es parte de nuestra labor parlamentaria que estaremos asumiendo una vez que nuestra población, nuestros electores nos puedan elegir. Y obviamente desarrollar una serie de actividades legislativas, desde cumplir con algo tan obligatorio como es revisar, por ejemplo, los decretos de urgencia que en este periodo de no hay Congreso esté emitiendo el Poder Ejecutivo, pero también propuestas legislativas que tengan que ver, por ejemplo, con cómo empezamos a plantear un desarrollo económico de manera descentralizada, y no solamente se concentre en gran parte solamente en Lima, o cómo hacemos que la Lima, que ahora estamos en Lima Norte, una inmensa población, de cerca de 3 millones de habitantes que viven en Lima Norte, ¿no es cierto? Sin embargo, Lima Norte no tiene capacidad para elegir como Lima Norte a sus congresistas, como tampoco lo tiene Lima Sur o Lima Este. Lo elegimos todo, los 43 distritos o toda la provincia de Lima a través de un distrito electoral, elegimos a los congresistas, pero cuando salen elegidos, la gran mayoría de los que salen elegidos viven en 5 o 6 distritos, ya los más consolidados. Y esas personas no van a conocer la realidad de Comas, de Caraballo. Definitivamente. Entonces queremos que sean elegidos personas que vivan y que conozcan su realidad. Claro, ahora vamos a las preguntas, Jaimito, ya hemos escuchado, sabemos de que realmente vas a fiscalizar y que la conoces, y que la conoces, ¿no? Ya sabemos, pero vamos a tus propuestas. Bueno, ¿qué nos vas a, o qué vas a dar o a proponer, ¿no?, dentro de las leyes para la seguridad ciudadana? Como te decía, el problema de la inseguridad es un problema estructural. Pretender que desde el Congreso y en un año y medio vamos a resolver el problema de la inseguridad sería engañar. Pero sí tenemos que empezar a dar pasos importantes desde lo que nos competa como poder legislativo. Yo estoy planteando algo que pueda golpear de manera eficiente, sustantiva y profunda a aquellos que realmente afectan a la inmensa mayoría de la población. ¿Quiénes son ellos? Estos delincuentes que arranchan las carteras, las bolsas, el monedero de nuestras amas de casa cuando se van al mercado, que con la justa de repente se van con 20 soles, con 15 soles para hacer el mercado, y esos 15 soles que tanto les ha costado les es arrebatado por estos delincuentes. O a nuestros hijos, o a nuestros jóvenes cuando se van a trabajar a la universidad o a estudiar a cualquier parte, en las estaciones cuando llegan en medio de la oscuridad los esperan estos malhechores y les arrebatan sus mochilas, les arrebatan su celular, etc. Estos delincuentes hoy por hoy no pueden ir a la cárcel porque no está tipificado como delito, sino solamente como falta. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que modificar el Código Penal para que estos, este tipo de delitos sean realmente tipificados como delitos y sea castigado con cárcel efectiva. Hoy en la mañana, Caso del Medio, hemos visto una banda, una banda así, de menores de edad. ¿Cuál es la propuesta para esos chicos de 14, 15 años que son con armamento y tanta cosa? Ahí hay otro tratamiento que hay que dar porque en efecto todavía son menores de edad. Sin embargo, creo que conforme ha ido avanzando el tiempo, la tecnología, la información y todo, el nivel de conciencia y madurez de alguna u otra forma y de saber lo que hacen y saben qué es bueno y qué es malo, yo creo que justamente a partir de los 14 o 15 años están en la capacidad de discernir. Y por lo tanto, estos menores de edad que ya cometen este tipo de delitos y que no lo hacen de manera, digamos, por decir, como una especie de un, una aventura ni nada por decirlo, sino es ya una forma reincidente, una forma de su medio de vida, ¿no? De buscar ingresos para él o para sus vicios, etcétera. Además que está ligado al tema de la drogadicción, al tema de la prostitución, Cerquita, ¿no? Así es. Entonces, esto sí, también creo que hay que ver la forma de modificar y desarrollar una serie de sanciones efectivas para este tipo de delitos también causados por menores de edad, que es totalmente diferente, ¿no? Una cosa son los delitos menores y otra cosa son los delitos cometidos por menores, ¿no? En referente a la ley del distrito de Lima Cercado, también entre tus propuestas hemos escuchado algo de eso. Así es. Mira, mañana justamente vamos a celebrar 485 años de la fundación de Lima, ¿no? Y la Lima histórica, ¿no? La Lima Cercado, que está conformada no solamente por la Lima Cuadrada, pero está en Barrios Altos, está toda la parte, digamos, del Lima Centro, está la parte baja de Dueñas, Mirones, Arumilla, en fin, es una población que durante décadas viene reclamando de que ellos quieren tener su propia autoridad municipal, ¿no? Y es una demanda totalmente atendible, porque son más de medio millón de habitantes que en la práctica, en el alcalde provincial, no ven y no se sienten representados. Y no hablo por este alcalde, hablo por todos los alcaldes que pasaron, en general. Porque los alcaldes provinciales no atienden de manera directa a esta población, sino atienden como lo que son, como son como alcaldes provinciales, que están más bien en conexión con los alcaldes distritales para poder atender los problemas que le competen a la provincia, ¿no? Que no son competencias de carácter local. Entonces, la encargatura que le hacen, por este caso, es como un, reitero, como un encargo para poder atender los problemas que tiene el cercado, pero los habitantes del cercado no sienten que es suficiente. Entonces, yo estoy planteando que ahí se cree el distrito municipal de Lima Cercado para que, a partir de las siguientes elecciones, pues ellos tengan su propia autoridad, su propio consejo municipal y su propio alcalde. Gracias.